Hola a todos, bienvenidos a Erickun Channel, yo soy Erickun y pues en este video les quiero invitar a que se suscriban a mi canal de YouTube. ¿Qué cosas pueden encontrar aquí? Pues tenemos los lunes de Nihongo, que son lunes en los que yo les enseño en un video alguna frase o palabra en japonés que a ustedes les interese, ya que a mí me gusta mucho ese idioma y trato de compartirlo con ustedes. También tenemos lo que son gameplays de juegos japoneses o juegos en general que a mí me gustan. Tengo pues reviews de algunas figuras, comentarios acerca de idols, de música japonesa, recomendaciones de animes, doramas, en fin, este tipo de contenido es lo que yo suelo compartir aquí en mi canal de YouTube. Y claro, también hay espacio para alguna que otra tontería de las que a mí me suelen gustar, algunos vlogs, etc. Pero en fin, espero que si te gusta mi contenido pues te suscribas a mi canal, que dejes tu like en mis videos, que los compartas en tus redes sociales y pues ya sabes que aquí tienes un pequeño lugar, un pequeño rincón en todo este mundo inmenso que es YouTube para poder compartir tu gusto, ya sea friki, otaku, kpop, jpop, idol, en fin, lo que sea. Aquí es bienvenido en Erickun Channel. Así que pues yo soy Erickun y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Sayonara. Y te invito a que te suscribas a mi canal.